Que le hacemos la cordial invitación a toda aquella persona o que conozca alguna persona que no puede movilizarse de su casa por alguna razón, que se encuentre enferma, postrada en cama, personas con capacidades especiales de la tercera edad que les sea imposible o muy difícil venir a las oficinas, pues venir a la oficina de Quetzaltenango y solicitar que la unidad móvil vaya a su casa, esto va a ser no solo acá en la cabecera de Quetzaltenango, no solo en el casco urbano más bien de Quetzaltenango, sino en el área rural, no importa en qué lugar del municipio de Quetzaltenango la persona lo requiera, puede hacer solicitud directamente acá, nosotros evaluamos la situación, hacemos una programación y pues solicitamos que la unidad móvil venga para realizar ese trámite de documento de identificación, cabe mencionar también que aunado a ello, si hay alguna persona que no se encuentra inscrita en el registro nacional de las personas con su nacimiento, pues la unidad móvil también irá a realizar lo que es la inscripción extemporánea, esto con la finalidad de que la persona pueda estar plenamente identificada acá en Quetzaltenango. Tenemos a ciencia cierta por lo menos una cantidad de 100 personas en la cabecera de Quetzaltenango, con las 100 personas que tengamos nosotros hacemos el requerimiento inmediato, y estamos hablando que en la próxima semana o dos semanas inmediatas hacer la solicitud, la unidad móvil vendría acá, haríamos un recorrido, haríamos un cronograma y le avisaríamos a las personas en qué fecha y hora estaríamos con ellos porque estaríamos tardando de una semana.